Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en mi suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Mariposa ilusionada Con la luna reflejada en tu mirada Le perdí en un laberinto Fui cautivo de tu amor Tu prisionero Y tú me has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alí Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Que no dejo de pensar cuánto te quiero Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Y yo lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Y yo lloro por ti Que no dejo de pensar cuánto te quiero Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti